Soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia Tu Vida, que ya saben que es una guía para nuestra superación personal, para tener cada vez más herramientas y elegir conquistar nuestros sueños y tener como esa guía cuando de repente nos sentimos un poco norteados de hacia dónde debemos ir, ponernos plazos, descubrir información maravillosa que se está continuamente generando sobre psicología positiva, sobre desarrollo personal, en fin, este es un programa para que todos crezcamos, evolucionamos y seamos gentes que elegimos realmente triunfar. Y les recuerdo nuestras redes sociales, arroba Hoy Cambia Tu Vida al Twitter, Hoy Cambia Tu Vida al Facebook, un beso a todos los que están continuamente participando y nos abren su corazón y nos agradecen tantas cosas, es un espacio para estar todos los días en comunicación y también el correo electrónico hoycambiatuvida.com. También nos pueden ver en el canal de YouTube, si se han perdido algún programa, ahí estamos para que, dependiendo de lo que necesiten, nos busquen en YouTube. Y bueno, ¿qué les digo? El programa de hoy me parece muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que podemos tener muchísima información y tratar de crecer personalmente y comprometernos a lograr nuestros sueños y muchas cosas. Pero, ¿qué tal si hay bloqueos que están en nuestro subconsciente? ¿Qué tal si tenemos creencias limitantes y no las sabemos? Y no sabemos por qué cada vez que queremos conseguir nuestra súper entrevista de trabajo, en donde ya es casi seguro que nos vamos a quedar y de repente algo pasa que no nos dan el trabajo y se nos está boicoteando la vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. De cómo podemos, a través de acceder a nuestro subconsciente, empezar a ser quien queremos ser. Y les tengo una súper sorpresa. Viene directito desde España nuevamente al programa Ricardo Eiris, que es no solamente un experto en su felicidad, sino un hombre que lleva años, años preparándose y que nos va a compartir técnicas maravillosas para nosotros poder liberar emociones y contactar nuestro subconsciente. Bien, bienvenido Ricardo Eiris. Muchas gracias. Ay, qué padre que estés aquí. Es que es increíble esto que tú propones, Ricardo. A mí me da mucha emoción, porque ahora sí que yo mejor ya me callo, ¿verdad? Mejor ya me callo. Platícanos, ¿qué tan importante es el subconsciente en el destino y en la vida de las personas? Es fundamental. Realmente nuestro subconsciente es quien dirige nuestras vidas. Nosotros por mucho que conscientemente queramos ir en una dirección, nosotros no podemos estar pensando siempre, en todo momento, lo que estamos haciendo. Es nuestro subconsciente quien toma las decisiones por nosotros. Es nuestro subconsciente quien en más del 90, 95% de las cosas que hacemos en el día a día nos está dirigiendo y está decidiendo. Y es que dicen que es el 95%, es muchísimo. Y qué tal que nosotros no sabemos si tenemos una creencia limitante de, por ejemplo, cuando yo era chica, me dijeron, ¿sabes qué? Es que eres tontísima, eres tontísima, nunca vas a lograr nada en la vida, ¿no? Igual y me lo dijeron a los tres años porque tiré el chocolate, ¿no? Y ahora a mis 18, 19, perdón, no me creo que puedo lograr mis sueños porque tengo esa creencia en el inconsciente. Sí, sí, estamos programados. Desde bien pequeños empezamos a recibir mensajes de nuestros compañeros.